El 24 de febrero de 2022, Rusia, el país más grande del mundo, por orden de su presidente Vladimir Putin, procedía a invadir Ucrania. Esto ha supuesto que 39 países, entre ellos España, hayan solicitado a la Corte Penal Internacional que se enjuicien esos hechos. La Fiscalía de la Corte ya ha comenzado con su instrucción. Toda instrucción necesita de material probatorio y en este caso el material va a tener tres vías de medio de prueba. La testifical, las propias víctimas, la pericial de equipos forenses y expertos militares y la documental, que serán archivos, registros, fotografías. Ya desde los tiempos del Tribunal de Nuremberg eran válidas las fotografías. A la pregunta de si son válidas las imágenes que hemos conocido en Twitter, la respuesta es que sí, siempre y cuando se puedan datar y se pueda acreditar su geolocalización. La prueba demuestra la incursión militar del invasor y esa ofensiva es la que determinará si ha habido crímenes de guerra, si ha habido lesa humanidad o incluso genocidio. En aplicación de los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, para entender la lesa humanidad necesitamos generalidad y según las fuentes ucranianas ya van más de 2.000 víctimas. La sistematicidad, la ofensiva ha sido a través de bombardeos en poblaciones, hospitales, residencias, población civil. A su vez, el artículo 77 del Estatuto de Roma establece que las penas a imponer sobre el declarado culpable serán de hasta 30 años de prisión e incluso cadena perpetua si desacredita la extrema gravedad y las circunstancias personales del autor. ¿Podríamos enjuiciar a Putin? Un inconveniente es que ni Ucrania ni Rusia pertenecen a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Kiev en 2014 sí reconoció la titularidad al tribunal. Por tanto, se abren tres posibles escenarios. El primero, que Putin fuera llevado a la Corte o bien voluntariamente o a través de una detención para ser juzgado. Segundo, la jurisdicción del territorio, es decir, el propio pueblo ruso quien juzgase las actuaciones cometidas por el gobierno de Putin. Y en tercer lugar, sucediendo el principio de territorialidad que un nuevo gobierno ruso enjuiciara los hechos cometidos por el anterior gobierno ruso. A modo de conclusión, como explica la diputada nacional y comandante de la escarcito Zahida Cantera, la idea de adoptar armamento al pueblo ucraniano supone transmitir que la democracia aguanta, la democracia resiste, la democracia no se rinde a la primera de cambio, la democracia lucha por sobrevivir.